Esta es la réplica oficial del Kalashnikov AK-47, del clásico en la versión Sportline. Cubre todas las expectativas de una AEG para jugar partidas normales. Pasa a los 300 FPS, trae dos cargadores de alta capacidad, es automática, semi-automática, los engranajes son metálicos y es económica para lo que es la réplica. Vemos todo lo que tiene dentro, viene una varilla limpiadora, viene una llave para ajustar el punto de mira, trae una correa, verde militar, la correa táctica, dos cargadores metálicos de alta capacidad, hi-cap para unas 400 bolas, la batería y el cargador de la batería. Vemos ahora donde se coloca la batería, para regular el hop-up está aquí y la mira pues se regula subiendo o bajando y el punto de mira lleva una llave tipo palometa para ajustarlo también. La batería va en el culatín, abrimos, sacamos solamente esta parte del conector, ponemos, batería para adentro y cerramos. selector de tiro, arriba en el seguro, abajo en semi-automático, tiro y en medio automático ráfaga. Trae dos cargadores hi-cap de alta capacidad metálicos, trae uno extra y está muy bien porque uno metálico de acá suele salir por 15€ aproximadamente. Ya hemos puesto en el depósito bolas, pues le damos a la ruedecita hasta que aparezca una por arriba, vale, pues ya está cargado, cuando se vaya descargando pues a la ruedecita abajo y se autocarga. Los acabados son muy buenos, lleva metálico toda la caja, la carcasa, el cargador, el cañón, el punto de mira, y luego aparte, claro, el gear box, por supuesto que es metálico y el shine también es metálico. Lo que imita madera, que el acabado es muy bueno, hay que acercarse mucho para ver que no es madera, es de ABS y tintado así color madera, pero los acabados son muy buenos. Gracias. 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 Gracias.